Tu sonrisa Tan resplandeciente A mi corazón Deja encantado Ven toma mi mano Para huir De esta terrible Obscuridad En el instante En que te volví a encontrar Mi mente trajo a mi Aquel hermoso lugar Que cuando era niño Fue tan valioso Para mi Quiero saber si acaso Tu conmigo quieres Bailar, si me das Tu mano te llevaré Por un camino Cubierto de luz Y oscuridad Tal vez sigues Pensando en el No puedo yo saberlo Pero se y entiendo Que amor necesitas Tu y el valor Para tener En mi lo hallarás Mi corazón Encantado Vibla Por el polvo de esperanza Y magia Del universo Que ambición Todos posee Voy a Amarte Para toda la vida No me importa Si aún no te Intereso Ven toma Mi mano Para huir De esta infinita Oscuridad Oscuridad Sin importar que pase Yo te amaré Y quiero que por siempre A mi lado estés No vale la pena Seguir Pensando en el ayer Quiero saber Si acaso Sigues tu Soñando con el En un mar de dudas Me perderé Y ya no encuentro El camino Que me lleve Hasta ti Y cuando al fin Me logré decidir A confesar Las cosas Que siento Por ti No sé Que me lo impidió Pero hoy voy a pelear Con todo mi amor Mi corazón Encantado Vibla Por el polvo De esperanza Y magia En ti Voy a Demostrar Que el amor Que siento Esto es real Voy a amarte Para toda la vida Que más Da Ven Ya no tengas miedo Ven Toma Mi mano Y busquemos Juntos La Felicidad Mom Tres pesos Tres Que tragen Toma De Tres ی Gracias.